¡Qué bonito! ¡Ha quedado precioso! ¡Ha quedado bonito, bonito! ¿Lo habéis cantado también un ratito? Bueno, vamos a irnos con algo que tengo en mi primer trabajo. Pasa el tiempo, ¿eh? ¡Vámonos! Esto es No Quiero Ser, un grito de libertad, un grito de mujer cansada y mala. Esa traición ya no podía alimentar la ilusión. No, me destruí así, tan solo aquí contra ti. Me convertí en una triste sombra de lo que fui. Y desperté, rompí las cadenas, no avancé. Las obras que me das no me llevan a nada. Yo necesito más. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!